¡Suscríbete al canal! Como sea, tenemos que darlo todo para poder subir y ascender rápidamente en el primer año Así que bueno, todo preparado para disputar el primer encuentro Aquí está, contra el VLF KitKat Así que venga, vamos a ver, vamos a ver si lo damos todo y conseguimos un buen resultado Porque sí que sí, tenemos que empezar bien esta temporada Así que hay que empezar el partido, tocándola muy bien, tocándola con tranquilidad Balón que nos robó a Traore Marcelo intenta cerrar Luis Gustavo, conocidísimo Rakiti, Rakiti que hay que hacer un contragolpe O sea, por velocidad, qué bien lo hizo Rakiti Balón al hueco, lo luchaba a Isco Pero no podría, no conseguía hacer nada Un minuto 11, Chincharrito, otro conocido por todos La verdad es que un gran luchador Busca vida, vaya por donde vaya Al final siempre consigue jugar algunos minutos Estaba Goli en cortar ese balón Y Kort, Kort que se prepara para el disparo Y ui, Claudio Bravo Que tenía que despejar y el siguiente rechace que no conseguían nada Un minuto 24, saque de banda de Kort Que nos regalaba Eben Griezmann Recorte, en qué ocasión Que la manda el segundo anfiteatro Madre mía, cómo puede fallar eso Griezmann Un córner ahí que sacábamos La coge a Juanfran Juanfran abrió una banda Para Mata Y ahora ahí Mata Buscaba a un lado David Luiz David Luiz de nuevo Ahí tira David Luiz Y Sommel La primera parte Tuvimos varias ocasiones Ahí Ben Aijan Como ahí El nuevo Claudio Bravo Que tiene que volver a meter la mano Para otro nuevo córner Nuevo córner que sacaban También intentaban ahí abrir El nuevo se le sale Ahí Traore Un lado para otro Buscando el tiro Pero Godín Esta vez sí, está fino Para hacerse con ese balón Sacar ahí un contragolpe rápido Rápido para Rakiti Pero nada Se nos lesionó La entrada de Luis Gustavo Y ahí tenemos la lesión de Rakiti Que tuvo que ser sustituido Por Coque Ya la segunda parte 0-0 Seguía en el marcador Doble las costas para Goche No olvides que tenía jugadores muy buenos Goche ahí intentaba El tiro Ahí Ben Zema Aquí viene a hacerse el primer recorte Ahí viene un busca Los compañeros Perfecto ahí para Griezmann Griezmann que no va a llegar Que no va a llegar Sí Consigue hacerse con el balón Menudo recorte Otra vez Perfecto Y dio el tiro a las manos de Sommer Era el 0-1-1-0 A puntito Consiguiendo de nuevo Roba ese balón Se hace con él Ben Zema Y ya Ben Zema que bien lo hace De nuevo Cañito Y penalti Que pita al árbitro Un penalti Que él se lo come Él se lo guisa Nos dejan ahí Él se ladito Y dijimos Pues si tú vas a tapar ese lado Pues yo voy a tirarlo Por ese lado Y donde estabas Para que te muevas Y gol de Ben Zema Haciendo el 1-0 Minuto 57 Un gol muy muy importante Estos tres puntitos Para empezar Son muy buenos Ahí estaba Goche para Ben Zema Minuto 60 Presionábamos Presionábamos La verdad es que sí Buscábamos más Griezmann de nuevo Griezmann ahí de lejos Hombre que tiene que despejar Como puede Y balón a corner El bito al final Fuera Juego de Ben Zema Minuto 74 Habíamos sacado ya Durit Habíamos de alcanso A Ben Zema Sacamos de banda Rácticamente A la Isco Isco muy solo Que bien lo hacía Perfecto Isco Cuando ya tienen la puerta vacía Tío de calidad Madre mía Por un pelo La verdad es que Nos iba a tocar sufrir Por fallar esas ocasiones Tontas Que lo teníamos muy clara Ahí de nuevo Minuto 82 Un contragolpe Nos tienen que hacer una entrada Por detrás Que no toca balón Y ahí sí Roja directa Se quedaban con 10 Y se les complicaba muchísimo El partido Ahí está Di María A intentar el disparo Desde lejos Está muy muy lejos La toca al final Para Koke Para Mata Y mata Las manos del portero Se acaban largos No querían perder tiempo Godín Se iba Lo había robado Y otra vez Otra entrada dura La verdad es que el partido Se estaba poniendo Durito Y de nuevo se acaba Juanfran Sacando ahí El largo Balón Que falla Al ser pase La coge Ramos Ramos Para Domínguez Y vea que contraataque Madre mía Madre mía A puntito A puntito De liarla Que estuvimos Luis Gustavo Para Domínguez Y menos mal Que está bravo Perfecto Y la defensa Espectacular Para sacar ese balón Así que iba a acabar El partido Con esta Última Oportunidad Bien Ramos De nuevo A puntito Otra vez La defensa Perfecto Y así No había tiempo Para más Tres puntitos Para empezar De lujo En esta nueva división Ahí está El equipo Muy contento La verdad Un partido Muy disputado Y Bravo Que hizo unas paradas Espectaculares Así que bueno Ahí está Vamos a continuar Los tres primeros Puntitos Y la verdad Es que solo Aquí conservo La permanencia Con ocho Así que venga No empezaba más La cosa Pues todo listo Y vamos a disputar El segundo encuentro Un segundo encuentro Que la verdad Es que Iba a ser Muy muy reñido Y vamos a jugar Y vamos a jugar Contra El equipo Un equipo Espectacular La verdad Es que la Juve Pero la Juve Al completo Ahí veis Sobre negro Vais a ver ahí Sobre rojo Me parece Espectacular El equipo Y la faena Aquí hubo Es que yo tenía Solo camiseta blanca Y negra Él no hizo En ningún momento Intención De cambiar la suya Así que bueno Dije Pues no sé cuál será mejor Al final me la jugué Con la blanca Y la verdad es que Había momentos del partido Que yo no sabía Donde estaban mis jugadores Y hay muchas ocasiones Que se pierden Por este motivo Y ahí veis Ahí veis A Pomba También O sea Tiene a la Juve Al completo Como quien dice Ahí Un auténtico Equipazo Higuaín También le tenía Ahí En la delantera Que luego la iba A sustituir Por Mandiuki Todo preparado Juventus Stadium JLD Team Contra Dani Trontin Balón En el punto central Los jugadores Estirando Los últimos momentos Y ya está Balón en juego Que tocaba Higuaín Higuaín Para Candreba Se quiere ir por velocidad Griezmann ahí Diciendo No te vas No te vas Ayuda Marcelo Roba ese balón Perfectamente Di María Di María Con Griezmann Vamos vamos Que íbamos a meter miedo Desde el principio Perfecto Lo tocaba de un lado Para otro Para Matas Que Matas Estuvo muy bien Durante todo el partido Benzema La primera ocasión Y la defensa De lujo Para echar por tierra Esa Ahí veis la primera ocasión Que va a tener Martínez mete la pierna La desbarata Y ahora Isco Haciendo un contraataque Rápido Para Griezmann Griezmann Que se iba Que se iba La lucha La lucha La lucha Con Miranda Miranda No puede hacer nada Griezmann Ni le toca Y vean Griezmann Vaya pase de la muerte Que quería hacer ahí Pero no Al final no consiguió Llegar Isco Saque de bante Importante Pues va Pues va Y vean Pues va Menos mal Que está David Luiz Siguiendole Y consigue meter la pierna Porque si no Eso iba para adentro Corner que sacaban Consigue sacarse el balón Juanfran Para Mata Mata Que no tiene ningún compañero A quien pasar ese balón Así que La perdía De nuevo Dybala Dybala Abriendo para Candreba Candreba se iba De Marcelo Perfecto Balón que cuelga Veis como hay mucho jaleo Ahí de colorines La verdad es que En un momento en que no sé Si va a llegar ellos Voy a llegar yo Y eso La verdad es que despistaba mucho Durante el encuentro Hasta que no hubiera muchas veces Ese liconcito arriba No sabías quien eras Ahí está Benzema Como se quiere ir por velocidad Como le hace ese quiebro Perfecto Como se quería meter ahí en el área La verdad es que lo hizo Muy muy bien Ese primer recorte Aunque al final Ahí se quedó la cosa Juanfran Que seguía luchándola Y Saque de esquina Que nos regalaban Minuto 41 De la segunda parte Ahí se acaba para Coque Coque En el hueco Madre mía Hueco para Mata Y Cellini También lo hace perfectamente Pues también era una muy buena ocasión Ya segunda parte Segunda parte Seguíamos ahí Con Aduri Había salido ahí De nuevo Por Benzema Y Griezmann ¿Cómo se va? Se va perfectamente Y al larguero Vaya ocasión De Griezmann La mejor ocasión Del partido Minuto 52 Vaya ocasión Saque de banda Isco Isco Que iba a abrir para Juanfran Juanfran buscaba Un compañero ahí en el frontal Pero no llegaba nadie Ahí la sacaba de nuevo Ahora Saque De banda que sacaban Para Pogba Y vean Pogba Aquí me lo hace Qué bien lo hace Con qué categoría Cómo se va No consigo meter la pierna Ahí Marcelo se queda quieto Ve venir a Pogba Y menos mal Que ese balón no cayó Para abajo Y ahí ven Tarjetita roja Que se va a Marcelo Que tuvo que hacerle una entrada Para que no fuera claro Y vean Vean La falta Pogba A la mano de Claudio Bravo Menos mal Tenemos que hacer ahí un cambio Quitamos a Griezmann Metemos a un defensa A Danilo Y estamos jugando con 10 Con a Duris solamente en la delantera Ahí está Uy Iscoa A puntito Si se hubiera relajado un poquito Hubiera podido Haber metido ese gol A puerta vacía Ya se habían hecho los cambios Minuto 82 Y vean Qué jugada Cuadrado Cuadrado Vean 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 Cómo lo hace Cómo lo hace Y vaya chupinazo Por todas las cuadras Nada que objetar al portero La defensa La verdad es que le dejó mucho hueco Pero ese balón no va ahí todos los días Vaya tiro Entra por donde el portero no puede hacer nada Ponían el 0-1 El 1-0 más bien En el marcador La verdad es que pintaba mal la cosa Sacábamos de centro El equipo Que venga Que venga Que venga Que podemos A Duris para Isco Con uno menos No nos veníamos No nos íbamos a venir atrás Teníamos que conseguir Por lo menos un puntito Y ahí está Isco Abriendo el balón Para Juanfran Juanfran que sale perfectamente De su par Ahí está Balón que iba de atrás Atrás para Mata Y Mata dice Pues si Cuadrado la mete por ahí Yo también la meto por ahí Golazo 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 Por toda la escuadra también Vaya gol A los 3 minutos Para conseguir el empate Íbamos a conseguir un puntito Muy 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 importante Si el de Cuadrado fue bueno El de Mata fue mejor Con este resultado Íbamos a llegar Al final del encuentro Ya estamos en el minuto 90 Ahí Danilo A puntito de liarla Madre mía Como la lía Como la lía Cuadrado que se la roba Y vean 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 Porque está más claro que antes Y lo que antes metió por la escuadra Ahora la manda a las nubes Ya sí que sí Sacaba Bravo en largo No queríamos saber nada Y el árbitro iba a pitar El final del encuentro Un punto muy importante Se había complicado mucho El partido En el minuto 82 Pero con garra La verdad es que conseguimos Con ese puntito Y ese gol de Mata Así que bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadle al like Suscribiros Y nos vemos en el próximo partido Un saludo Y muchas Muchas gracias Adiós Gracias.